Ante la triste noticia de la pérdida de Jaime Camil Garza, su hija Isabela Camil, esposa del diputado Sergio Mayer, se quiso despedir del que fue su padre con una publicación en redes sociales. La hermana de Jaime Camil publicó en su cuenta de Instagram una fotografía con su papá, la cual conmovió los corazones de miles de celebridades y muchísimos de sus seguidores. La tarde de este domingo 6 de diciembre se daba a conocer la noticia de que Jaime Camil Garza había sido hospitalizado. A los pocos minutos se actualizaba la noticia, diciendo que lamentablemente había partido de este mundo. La esposa de Sergio Mayer publicó esta emotiva fotografía, en la cual ambos se encuentran en la boda de Isabela. Ella aparece sentada en el regazo de su padre, abrazándolo con mucho cariño. Acompañando esta imagen, la actriz escribió la siguiente descripción. Abrazada de ti para siempre. Te amo pa, me diste todo. A través de su cuenta oficial de Twitter, el también actor diputado federal Sergio Mayer confirmaba la noticia de que su suegro ya no se encontraba con nosotros. A través de su cuenta él escribió, finalmente se va uno de los hombres más simpáticos, cariñosos y carismáticos de México. Gracias querido Jaime por tu cariño, amor y consejos, te llevo siempre en mi corazón. Todo mi amor y cariño a esta hermosa familia Camil. Qué gran fortaleza de todos. Los amo y los respeto. El mejor equipo. Bravo. Tanto en el medio del espectáculo como en el gremio empresarial, Jaime Camil Garza fue un hombre sumamente querido, por lo que en redes sociales muchísimas celebridades, empresarios, actores y seguidores enviaron diversos mensajes de condolencia, tanto para Jaime como para Isabela Camil. Actores como Maribel Guardia, Angélica Vale, René Casado, Silvia Pasquel, Sofía Castro, entre otros, le dedicaron tiernas y emotivas palabras. El padre de los actores Jaime e Isabela Camil perdió la vida a causa de una septicemia, una infección sumamente fuerte y que en ocasiones puede costarte la vida. Ya desde la noche del sábado su gran amigo y compadre Joaquín López Dóriga había alertado a las redes sociales sobre el delicado estado de salud del empresario. El comunicador informó que Camil Garza se encontraba hospitalizado en Acapulco, Guerrero. Además, diferentes versiones periodísticas aseguran que a Camil Garza le llegó un virus que entró a su cuerpo por medio de la vesícula. Lamentablemente esto complicó su estado de salud. De acuerdo a la información difundida por la revista TV y novelas, Camil Garza estaba tan delicado que sus familiares prefirieron trasladarlo a un hospital de Acapulco, Guerrero, a la Ciudad de México. Y a pesar de que los doctores no creyeron conveniente esta decisión, el empresario fue reubicado en un hospital de la zona de Santa Fe en la Ciudad de México, donde tristemente ya no se pudo hacer nada por su salud. Sin entrar en detalles, Jaime Camil se limitó a compartir una fotografía de su padre a través de su cuenta de Instagram en la sección de historias, dejando entrever que esta lamentable pérdida lo dejó sin palabras. Su hermana por su parte fue un tanto más expresiva, y quien a pesar de no haber sido la hija biológica del empresario, este siempre estuvo presente en su vida. Tanto así que al casarse con su madre, Toni Star, en 1978 le dio su apellido. Por su parte, Heidi Balvanera, la esposa de Jaime Camil Jr., también quiso recordar a su suegro a través de redes sociales con el siguiente mensaje. Mi adorado suegro, gracias por tantos años de cariño, de consejos, de risas. Siempre te voy a llevar en mi corazón, recordándote con tu magnífico carisma y la sonrisa en la boca. Te quiero, suegrito adorado, mi matchmaker, que sigas brillando. En definitiva, una situación bastante triste y muy lamentable. Por eso aquí nosotros, en el muro de la fama, queremos seguir conmemorando la pérdida de Jaime Camil Garza. Por eso, aquí abajo en los comentarios vamos a dejar un emoji color negro, para que así nunca podamos olvidar a este empresario. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que activa la campana de notificaciones para que la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo y checa todo nuestro contenido. Espero que tengas un precioso día, nos vemos muy pronto. Bye. Chau.